Luego del cierre del relleno sanitario de Sogamoso Terrazas del Porvenir, que recibía los residuos de por lo menos 43 municipios, el relleno de Pirguantunja tiene sobrecarga de solicitudes como primera opción de las localidades que viven esa situación. En este momento se le ha dado curso afirmativo a 36 municipios del sector de Sogamoso, del relleno de terrazas, que ya están disponiendo en la ciudad de Tunja. Igualmente se tiene una solicitud o se recibió una solicitud del municipio de Sogamoso. La recepción de basuras provenientes de estos municipios se haría por tres meses inicialmente. Está planteado por un término de tres meses, que es lo que generó la superintendencia como emergencia. Habrá que ver qué pasa con el proceso de licitación de la ampliación de las terrazas. Duitama y Paipa son los municipios con mayor volumen de estos desechos.